Bueno y pues bienvenidos a una más de las emisiones de Team Toys Garage, igual hoy traemos la última de las gorras, bueno todavía tengo otra de Chicago Pero pues esta es una de las que también más me gustó, de hecho traje dos, traje una para un amigo y traje otra para mí Entonces les voy a mostrar la última caja que tenía desde el principio aquí, vamos a ver qué es lo que llegó De esta no me acuerdo tampoco que es, pero casi estoy seguro que es la de Lambos creo, creo, pero vamos a checarle a ver qué es ¡Ánimo viejo! ¡Fierro pariente! Bueno pues es esta caja, es la última, vamos a abrirla a ver qué es lo que, ah hijo, o sea ya nada más que se mueve toda la cámara Ya no pude abrirla, ahí está, vamos a abrirla de acá, trato de que no tarden mucho los videos porque también al igual que ustedes Pues a veces me gustan videos cortos cuando uno está viendo algo, antes me gustaba hacer más videos más largos ¡Ah no! Yo estaba mal, estaba pensando que era la de Lamborghinis, pensé que había pedido cuatro cajas de esa pero no Pedí entonces esta que no es, estas no son Carculture, miren estas son Premium, estas son Premium, muy bonitos los detalles Miren por ejemplo el Party Wagon que es de las Tortugas Ninja, hasta ahorita me estoy acordando que encargué esta caja, la neta no, no sabía cuál era Pero miren nada más qué detalles tan perrones de la tarjeta, vuelvo a lo mismo, si no fuera por las tarjetas no se vendían así de machín como pan caliente Esta ha sido una de las piezas que pues están chidas pero que la gente poco a poco como que ya no le fue gustando Porque ya la han sacado creo que con esta tres veces, a ver si no pónganme ahí en los comentarios pero según yo ya van tres veces Aparte del básico o creo que con el básico pero pues está muy detallada, miren también no le quita lo bonito Tortles, los cuartitos, las luces, lo de acá abajo que es como la boca de la tortuga, abre la puerta Yo creo que si yo pudiera regresar el tiempo me hubiera quedado con mi, de esta colección de retros Y seguir coleccionando los premium para que pues se siguieran viendo pues bien chido todo La diferencia entre unos y otros porque hay unos retro que pues están muy sencillos porque no los hacían tan detallados Y hay otros que si están muy muy detallados, entonces vienen dos en esta caja de las Tortugas Ninja Después una de las piezas también muy buenas de esta serie es esta de tiburón, también muy buena La camioneta, la Chevy Blazer Custom, recordemos que estas de premium sacan tanto de películas antiguas, películas medias nuevas De estas series, video, digo de estos videojuegos Entonces no sé si la de acá sea llanta de goma, ojalá y ojalá y se ve, sería muy bueno Pero esta está bonita porque no tiene el techo, no tiene el techo, está igual que la de tiburón Los que son ochenteros recordaron esa película cuando salía en el canal 5 aquí en México Y ah, era una chingonería verlo la neta Una y otra vez, no se aburrió uno de ver tiburón 1, tiburón 2, 3, 4, 5, 10, no sé hasta qué película de tiburón fuera Pero miren dice Amity Police Department Y atrás trae la placa de California de los años, pues 80 supongo Muy bonita, ah no, es la de Florida Es la de Florida creo, o no sé A ver, creo que sí es la de Florida No se alcanza a notar mucho, pero creo que sí Recuerden dónde era la de, miren acá en el frente también la trae Pero no se alcanza a ver mucho con mi cámara piñata Pero pues muy bonita pieza Vienen dos también por cada una de estas cajas También miren, ahí están las dos Esta ya está apartada una para mi primo Beto también Ahí, ahí vamos a echar una plática El kit, que este, híjole, ya muchos la verdad ya ni lo toman en cuenta la verdad Porque pues ya va como la octava edición, novena edición No sé si cambia algo, tendría que tener las otras ediciones para poder ver si es que cambia algo en las anteriores a esta Pero pues esta ya está bien choteada Se sigue pidiendo muy poco, ya casi nada Miren, lo único bonito que veo aquí es que pues el interior se ve bien padre Porque trae hasta su volante diferente de cómo es el verdadero Su placa también de California Pero la azulita también se ve chida De ahí en más pues creo que está también Miren, hay como dos o tres ediciones de básico Está la que fue de la Comic Con que prende Están todos los Premium, los Retro O sea, los packs dobles Entonces mucha gente como que ya no le hace mucho el gusto por este de Night Rider No digo que sea mala pieza, la verdad a mí sí me gusta Y más cuando está el kit y el car se ven muy chidos Pero pues bueno, a la gente ya como que ya no le agrada mucho Este de la videojuego, ha de ser del videojuego de Forza Que es un Audi Avant Miren, tiene todo lo del frente, se ve chido También muy detallado, vuelvo a repetirlo Está muy detallado ya las cosas en Hot Wheels Es raro el Premium que ya no viene detallado El Car Culture o el Boulevard También como que ya es muy muy escaso Todos los tampos de aquí De Pirelli, Borla, Blisten, Audi, 4 Forza en la parte de arriba Esta guagón se ve Esta guaguita se ve bonita Esta sí se ve bonita También igual, pues me voy a dejar algunos De estos ya tengo varios Bueno, no específico de este De estos sí tengo varios Y de estas también, de las que están acá Ya tengo algunas, ya guardé ahí en mi En mi búnker Entonces, igual vienen dos Muy bonita la tarjeta con sus faros prendidos Y ahí lo del videojuego de Forza Y por último Ya vámonos por la última Creo que ahora me apuré más Van cinco minutos y pedacito Este de Rick y Morty Será porque algunos ya son refritos De hecho, de esta serie Los únicos que son diferentes Es esta, que no había salido Y este, creo Creo que yo este no lo había visto en Forza A lo mejor en otras variantes Sí Pero todo lo demás es Prácticamente Vuelve a salir Esta de aquí De Rick y Morty En un momento Se empezó a hacer Medio escasa Porque Pues no salían Y no salían Y no salían Y de repente Pum Volvió a salir la reedición No quiere decir Que sea mal la pieza Porque de hecho Tiene muchos detalles Que si se vería Si se viera bien en la cámara A ver ahí Si alcanza a ver poco Pero trae hasta Sus estampitas De la serie Trae sus cañones Trae todo pintado De amarillo Los laditos La Esta parte de aquí También Transparente Muy bonita Y de adentro Está bien detallada También con los asientos Para los que ven La serie de Rick y Morty Pues es una serie O no No La neta Una serie O no No Porque Pues está bien chida Está bien chida Habla de cosas Tanto de sexualidad De este De cosas cotidianas De idioteces O sea Está muy 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 chida Alcoholismo Drogadicción Etcétera Pues en esta serie No es para niños Es más como para Jóvenes adultos Pero muy muy buen De este Pues material Que nos está entregando Hot Wheels Porque pues Los que se quedaron Al principio Sin su Sin su nave De Rick y Morty Ahorita pues la pueden Volver a conseguir O más bien La pueden conseguir Y a un precio Accesible todavía No me acuerdo Cómo viene la La tarjeta Si es igual O cambia A la anterior Pero también La tarjeta está muy bonita Lo recalco Cada video Si no fuera Por las tarjetas Créanmelo Que a lo mejor Muchas de las ocasiones No compraríamos Algunos Los carritos Porque ya la mezcla De todas Miren Miren nada más O sea Nada más porque No caben todas Aquí en 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 la cámara Si no Pero ahorita Les voy a hacer La muestra De estos también Vienen dos En esta cajita Igual voy a Voy a guardar unos Algunos No todos Porque ya de algunos Ya tengo varios También De unos si los pude conseguir Extra por ahí Entonces pues vamos a ver La vista aérea De todo este De todo este lote De De esta serie Bueno Y el lote Pues consiste En ver estos Cinco Déjenme quitarlo De aquí Ahí están Miren Ahí están Esa es la La colección Son las cinco ¿Cómo se les puede decir? Piezas Que salen En esta caja No sé si venga el lote O que el lote sea Pero Pues la verdad Yo me quedo mucho Con este Esta me gustó mucho Hasta para mí De este diorama Que estoy haciendo Esta se me hace bonita También esta pieza No sé por qué Se me hace muy muy chida Esta en lo particular Pues Será porque ya la he visto mucho Pero si fuera La primera nombre Pues olvídate Y este No me gusta mucho A mí en lo personal Ni este Pero Pues a mí si me dicen Me quedo con estos dos Primer lugar Segundo lugar Entonces ya se la saben Estuvieron en una Más de las emisiones De Team Toys Garage Y Ánimo viejo Fierro pariente Té